Hola, hola, buenos días, buenos días familia, gracias por estar aquí un día más acompañándome. Bueno, el día de hoy no voy a hacer así un video tan largo, vamos a hacer un video corto, miren, solo me van a acompañar, les hice un recorrido en el canal del blog el día de ayer de todo lo que me quedó de las ventas que tengo acá en la tiendita, pero se me ocurrieron dos cosas, ven este arreglo que tengo acá en frente de mis ventanas, todas estas plantas, miren, ya empecé a sacar algunas acá, pero, y de allá también ya empecé a sacar unas que les enseñé ayer en el canal del blog, este, ya les voy a contar qué fue lo que se me ocurrió. Vamos a sacar todas estas plantas de acá, que son las que vamos a resguardar en el invernadero, miren, aquí empecé a sacar también, aquí estaba una reunión y bien grande y hermosa, ya la saqué, y así, entonces voy a sacar todas estas plantas que están aquí, en esta, cómo se llama, jardineras en frente de las ventanas, y la, con los otros que voy a trabajar va a ser en esta jardinera de acá, quiero sacar las plantas y enseñárselas cómo crecieron, cómo están, las voy a ir desplantando, y les voy a enseñar una por una, como lo digo, ya había comenzado, como siempre, miren, ya había sacado esta, este, la tenemos ya desplantada por aquí, pero la dejé ahí para mostrárselas, ya había desplantado esta otra, esta creció, este es un hijito, este, les voy a enseñar todas las plantas, aquí voy a ir desplantando, y les voy a ir dando los nombres de las, de las plantas que están por acá, así que eso es lo que vamos a hacer en el video de hoy, si me quieren acompañar, solo las vamos a desplantar, esta, esta asadera, lo que quiero hacer aquí, al sacar estas plantas de acá, es poner solo, solo siempre vivo, ya que las siempre vivo soportan más las temperaturas bajas que se vienen, entonces todas estas las voy a sacar aquí, las voy a recuercar en el invernadero, en una jardinera grande, las vamos a poner todas, y este, voy a hacer un arreglito de sempre vivo, no creo que me quede tiempo para hacer todo el día de hoy, porque es bastante, me quedaría súper largo el, el, el video, pero al menos a desplantarla, y a la gente, y a enseñárselas, vamos a hacer ese videito el día de hoy, así que si me acompañan, comenzamos con un videito más. Ok, vean, si puedo, para que vayan viendo la diferencia de cómo está hoy, cómo se puso, voy a dejar acá en la esquinita, en esta parte de acá, un recuadro, de cuando estuve armando todo este arreglo, en esta, ¿cómo se llama?, jardinera, yo sé que algunos que me siguen, pues ya se recuerdan, pero miren, antes les quiero enseñar, miren qué grande se me puso, esta es una, esta no está en el arreglito, este va a estar, esta maceta aparte, esta maceta me la regaló el año pasado, una suscriptora, que venía mucho a comprarme plantas, pero ya no volvió, este, miren, está bien linda, se puso bien grande, esta tiene un año acá, y es una Gractoveria Dublahut, es una de las más grandes que por el momento tengo, porque como esta sí se reproduce, saca un montón de higuelos y así, pero muchos de ustedes, pues, les han estado comprando bastante, y esta, pues, la quise dejar para mí, para no, para ver a cómo se llegaba de grande, y pues, la tengo por acá, ya les saqué muchos higuelos que tenía por acá en la parte de atrás que he vendido, pero como les digo, esta roseta me la he dejado para que sea la que va a estar de representante de la Dublahut en mi colección en el invernadero. Bien, les quería mostrar esa primero, para que vieran cómo, cómo se puso, miren, esta es una Green One, que está ya súper, súper grande, lo único que yo siento que acá, en este, ¿cómo se llama?, en esta, en esta, ay, asadera, este, no daba mucho sol, entonces, mire, ella se creció así, si alguien tiene la Green One, y pues, yo tengo alguna por allí que le da más sol, para hacer la comparación, tal vez, si puedo, también les voy a dejar aquí imágenes de esa comparación, para que la vean cuando le da bastante sol, y cuando le hace falta mucho sol, como se pone, incluso, vean, este higuelo está un poco etiolado, así me tocaría cortarlo, pero, como ahorita, pues, este, lo que quiero es combinar, así como están todas juntas, también las voy a combinar dentro del invernadero, no las voy a dejar por separado, porque, como ya saben, el invernadero sí tengo espacio, pero no es tan, tan montón de espacio el que me queda, así que las voy a sacar de acá, miren, qué hermosa esta, cómo se puso, esta es una Cubifrost, y tiene un montón de higuelos, ay, ya le corté uno, tiene un montón de higuelos por acá, por la parte de abajo, miren, este, voy a conseguir una jardinera, no lo vamos a hacer hoy, solo les quiero enseñar las plantas, cómo se crecieron en este, en esta asadera, miren, qué bonita está esta, da tonos así bien rosaditos, pero, como les digo, acá, en el área donde está, no le da mucho, mucho sol, entonces, acá no, no generó ese color tan espectacular que ya se le pone, miren, esta es una de las que me quedó, de las, cómo se llama, de la Echevería Atlanti, miren, que voy a aprovechar de quitarle todas las hojitas secas que tiene hasta atrás, para enseñárselas, miren, igual, está toda desplayada, porque no le da mucho sol acá, donde estaba el, el, el asadero, y como es un asadero, así que pesa grande, no lo podía mover de acá, tenía que esperar a ver cómo las plantas se iban a, a crecer o evolucionar por acá, miren, esta me encantado, es una Atlanti, como les digo, no tiene colores y así, porque no, no le da mucho sol acá, miren, esta otra también, aquí se puede notar bien, que se ha crecido un poco atiolada, ven, todo este, todo este estirado que ha crecido, porque esta, eh, le falta sol, esta se pone más negrita, esta es una Finis, una Echevería a Finis, ven, da unos tonos bien negritos, cuando le da bastante exposición solar y crece más compacto, pero ven, ha crecido así un poco atiolada y le falta ahí su poquitín de sol, por acá tengo otra, esta es una cetosa, la Echevería a Cetosa, como les digo, voy a aprovechar de quitarle las, las, las hojitas secas de hasta atrás, y vean, esta Echevería a Cetosa también, a esta le cuesta, fíjense, a esta le cuesta bastante atiolarse, pero miren, sin embargo, aquí sí se logró atiolar, vean cómo está, está algo estiradita, si la pongo así de frente, pues, ya ustedes pueden ver la forma exacta de una cetosa, como es, es así como bien peludita, aquí traigo un hijuelo por la parte de atrás, pero como les digo, lo que le pasó a todo esto es que se etioló, porque no le daba el sol suficiente que las plantas necesitan en esta área, este es un hijuelo que nació aquí, en esta, por medio de una hojita, y esta es de una príncipe azul, pero no se le ve también los tonos azules, como les digo, ahorita, porque, este, no, no recibía demasiado sol, así que en la jardinera que las vamos a poner para resguardarlas adentro de, del invernadero, este, vamos a procurar por allá ponerlas en un lugar que les dé más sol, con cual sigo, o esta de la que las acabo de mostrar, de la Blue Prince, que es el príncipe azul, esta, esta que grande tonto, voy a ver si la alcanzo, es de esta misma, para que vean como se ve ya un poco ya más, más grandecita, miren ahí saqué unas hojitas que ya brotaron, de la misma, vean, tiene ya sus raíces y sus brotes, dos hojitas de esta planta, miren, esta es la príncipe azul o Blue Prince, vean como está de hermosa, lo único que siento que sí que le falta sol, vean ahí se ha tendido un poco a etiolarse, si la ven no está tan tan compacta, si la vemos acá de este otro ángulo, pues ya vemos como es la roseta, es la echevería Blue Prince, vean, pero está inmensa, preciosa, miren como es mi manota de gola, y miren como se ve la roseta esta, que como se creció, quiero enseñarles también por acá, esta es una igual, miren, aquí se ha tendido etiolarse, yo sé que esta planta también le cuesta un poco a etiolarse, por eso yo como les digo, estoy viendo de que sí que, que es en esta, en esta cosa que les ha faltado bastante solecito, miren, esta es una echevería Pearl Ball, vean, y si tiene esos tonos rosaditos por ahí, está grande, y miren, está un poco estirada, por lo mismo, porque aquí le falta un poquito de sol a todo este arreglo, pero sin embargo, miren, se crecieron, están sanas, no están tan tan etioladas, que yo diría que, que hay, que bruto, que qué etiolados se pusieron, verdad, no, pero vean, este sí se ve que les hizo falta un poquito de solecito durante toda esta temporada, y ahora vamos a poner en una jardinera grande, todas, aquí tengo una bandeja donde la voy dejando todas por el momento, ay, esta me aflige de cómo sacarla, no quiero que se me quiebre, esto, yo creo que este es un Sedum, pero no me acuerdo qué, cuál es, no sé si es el California Sunset, y nunca agarró color, porque quedó ahí en medio de estas plantas, yo creo que sí es el California Sunset, ahí está todo verde, qué es lo que le pasa al Sedum California Sunset cuando no recibe mucho sol, se queda así verde, y cuando recibe sol, da unos tonos así como amarillito, rosado, y así, miren, este es el Glactopetalum Amenitistinum, o Amenitistinum, no sé cómo, algo así, y se me hizo uno grande, pero este es igual que todos los Glactopetalum, los que son mirame, no me toques y por eso tenía miedo al sacarlo, vean, vean cómo se hizo toda esta colonia, o todas estas rosetas de este Glactopetalum acá, y como les digo, este es bien así, que las hojitas medio las tocamos cuando están bien, bien hidratadas, y se nos quiebran con facilidad, este es el Glactopetalum Amenitistinum, algo así, no me sale bien el nombre, vean, pero está grande, inmenso, con todo este montón de recetas, hay personas por allí que han compartido, que les cuesta que les crezca, y como les digo yo, aunque haya excepción, espérame que me tengo que mover, porque así ya no alcanzo para ponerlo aquí, donde lo debo de dejar, ay perdónenme que ustedes no están viendo, solo tengo una cámara por el momento, este mire, pues se le cayó una hojita por acá, que he escuchado por allí que les cuesta que no les crezcan, pero aquí yo veo que solo una excepción que compartí en el video que vieron el lunes, creo, les enseñé unas plantas, que para mí era raro que no habían crecido y estaban pequeñas y hace un año, pero miren, este Sedum yo les conté que quizás una ramita cayó por acá en este arreglo, porque yo no lo puse, yo no lo sembré aquí cuando hice este arreglo, y pues él solito vino a caer volando por aquí quizás una hojita, y miren cómo se hizo, vean, vean todo esto, desde el Sedum este ya estaba, ya estaba tapando toda la maceta esta, ya vamos a ver cómo lo ubicamos, aquí hay más de este Sedum, así que se arregó en toda la maceta esta, vean, miren, pues aquí le fue bien, allá hay en la esquinita, hasta allá me alcanzo ahorita, ya vamos a alcanzar, quiero sacar esta otra, esta me parece que, yo no sé si yo sembré dos, o solo una, pero es de esta de la Príncipe Azul también, la Echevería Blueprints, vean, que les acabo de mostrar una ahí que está súper, súper grande, esta no está tan pequeña tampoco, no me recuerdo si yo haya sembrado las dos, o de alguna se generó para que creciera otra, la verdad no sé, miren esta, no sé de qué será, hay algunas plantas que me faltan acá de este arreglo, porque las vendí, que yo había dicho que no iba a vender, ay, miren, estas son hojitas de esa planta que les quiero mencionar, hay una lola que me compraron que estaba súper grande como esta, que todavía está acá, que ya se las voy a mostrar, una lola que así estaba, así exactamente, así había crecido, y me la compraron y la vendí, y aquí se quedaron unas hojitas de la lola, miren, ya sacaron raíces y ya sacaron sus rosetitas, estas son hojas de la lola esa que estaba por acá, que les digo que vendí, entonces, eso era lo que les quería comentar cuando me salieron estas hojitas, de que hay plantas que las puse por acá, pero en el transcurso del año, me las compraron, yo había dicho que no iba a tocar las plantas que tenía acá, que eran mías, pero en realidad, yo vi a esta persona de que me compró, por ejemplo, esa lola, que sí, que, no sé, me dio sentimiento, porque me dice, fíjense que la lola que le compré, a saber qué le pasó, ya no está, entonces yo quiero saber si me puede vender una que tenga ya más grande, me dice, porque no sé si quizás porque yo se la compré muy pequeña, la lola se me habrá muerto, entonces no me importa, me dice el precio que me diga que tiene, pero si ya tiene una grande, que ya esté bien desarrollada, con sus raíces grandes, y me la pueda vender, entonces le dije yo, mira aquí tengo esta más o menos, yo creo que quizás un poquitito más pequeñita que esta estaba, no exactamente este tamaño, de esta que les estoy mostrando, pero esta no es lola, esta es una, ay, se me escapó ahorita el nombre, se lo voy a deber, se me escapó el nombre de esta, pero así más o menos estaba la lola de grande, y pues les dije, miren, no la tengo en venta, pero ahí está, esa es la más grande que tengo, pero voy a hacer una excepción, y se la voy a vender, así que se la vendí, y miren, así estaba, ay, se me escapó el nombre de este, se lo voy a deber, ay, como se llama este, se me escapó, no me sale ahorita, pero este, ahí, ahí se los debo, si me recuerdo, lo busco, y se los pongo, cuando esté editando el video, diré que hay más sedus, ay, no alcanzo muy bien hasta allá, miren, que hay más sedus, del que les digo, que se llenó todo esto, y pues vamos a ver, que lo vamos a poner por allí, aquí hay, este, ramitas, ay, ramitas, miren, uy, no había visto que largo se hizo esto, estos son de delfín, cadenas de delfines, que también se crecieron aquí, pero yo creo que estas, cadenas de delfines, sí creo que yo las puse acá, vean, miren que largas se hicieron, hay un buen, para poder hacer una buena, maceta, ya miren, todo, con todas estas cadenas de delfines, pues así está, así estaba, este arreglo, que nos toca, como les digo, no es que yo quiera hacer estos cambios, que para hacer video, y así no, a mí me toca, porque ya viene la temporada, de nieve, de frío, y todas estas plantas, y yo las dejo acá, pues se me van a morir, entonces miren, con todo esto, que ha quedado aquí, y así, acá quiero hacer un arreglo, de puras semper vivum, que les digo, que las semper vivum, soportan más las temperaturas, frías, miren, esta es una colonia, de gractopétalum, y miren, como les digo, esta gractopétalum, necesita bastante, bastante sol, y pues aquí se nota, lo que yo les estoy diciendo, que en esta área, donde están, yo creo que al inicio de año, al inicio de año, si aquí ha dado bastante el sol, pero como el sol, va cambiando, a medida que va pasando, el tiempo, miren, acá me quedó más, cadena de delfín, vamos a poner por allí, y pues cambia el sol, pues después ya les hizo falta, al principio de año, si todas recibían buen de sol, miren, esta acá, una trastescantia, esta la vamos también, a tener que llevar para invernadero, esta flactopétalum, y miren, acá tengo, esto salió de una hojita, salieron todas esas rocetas del Debbie, también hay que reguardarlas, y llevárnosla para adentro del invernadero, entonces vean, esto, aquí creo que ya está listo, yo creo que para hacer el arreglo, de las Semper Vibon, por acá, le voy a agregar, este, un poquito más de café y gallinaza, y solo voy a mezclar, todo este sustrato, que ha quedado acá, y lo tendremos listo, para hacer el arreglo, de la Semper Vibon, pero como les digo, este, creo que el videíto, el día de hoy, lo vamos a dejar hasta aquí, solo va a ser esto, que iba a compartir con ustedes, les enseñaré las plantas, que justo estaban en este asadero, con sus nombres, creo que solo me falta uno por ahí, que se los debo, se los voy a arreglar, cuando esté editando, el, el, como es el video, y este arreglo de la Semper Vibon, si lo termino de hacer, lo voy a subir, otro videíto, más adelante, así para no hacer videos, ahorita tan largos, gracias, por tanto apoyo, que me dan a los dos canales, miren, así quedó eso, ya listo para la Semper Vibon, y acá en esta bandeja, que no les había podido mostrar, es que puse ya, todas las plantas, que estaban ahí, las vamos a dejar listas, también, para poner todas, estas plantas, en la, en una jardinera grande, las vamos a poner todas, si quieren, que les grabe el video, armando esto, con todas las Semper Vibon, que vamos a hacer, para ver como nos queda, de bonito con Semper Vibon, y armando, en la, que vamos a, donde la jardinera, que vamos a armar el arreglo, con todas estas, que sacamos de ahí, me lo dejan saber, por favor, en los comentarios, así que, este, esto lo vamos a hacer, también, en otro videíto, vamos a hacer lo mismo, a sacar todas las plantas, de aquí, y se las voy a enseñar, también, por nombre, si alguien está interesado, en alguna planta, que vea por acá, que le llama la atención, que tal vez la tiene, en su casa, y no le sepa el ID, pues vamos a, también a demostrar, todo esto, y les voy a enseñar, las plantas, que estaban acá, y los nombres de ellas, y así, y no sé, si también, en estas jardineras, hay también arreglitos, con pura, eh, Semper Vibon, que son las que soportan, temperaturas, súper, súper bajas, así que nada, esto sería, por hoy, por el videíto de hoy, gracias por su like, gracias por compartir, mi canal, gracias por el apoyo, que me dan, y estar siempre por aquí, así que, hasta un próximo videíto, chao, y, 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 Gracias por ver el video.